In the building, un blast, Mr. Yachty, alongside, a Mr. Choy, ya está for life. Siempre con mi pistola voy besado pa' que me guarde, en la carretera 180 en Ciudad Juárez. El gobierno está comprado, en tierra y por aire, 700 toneladas van de Cali pa' Miami. La DEA y la CIA saben que soy intocable, como Willy Falcon en los tiempos de los 90. Hustle en la calle como un pitbull con hambre, donde yo crecí se llama Barrio de Chacrón. El rey de la puta y de los antros, pide a los santos que te ando cazando, como donde te pilles papi y te vuelvo humigando. Sencillo, 36 mil al polvillo y los tengo brincando como grillos. Con mi AK full siempre en mi bolsillo. Yéndote en camillo, tú eres un manzanillo. Y pa' ti lo que hay, gatillo, huele bicho. Pa' que ven que me va a salir bajo fianza. Y ya me están pidiendo la sustancia, en abundancia. Los clientes tienen ansia, nunca la balanza. Llámate a los chatas que me traigan la pasta. El sicario no cree en amenaza. Vamos pa' la danza, no quiero ir a alianza. Ya veo por qué no avanzan, soy como Mariano cuando lanza. Bam, 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 bam. Serious time, don't know this is a serious time. Deep on your grind, money deep on your mind. Nine to five, yeah, deep on your hustle. Baby, let go make a moco. No bother me, dem put you in a shackle. No, no. Serious time, don't know this is a serious time. Deep on your grind, money deep on your mind. Nine to five, yeah, deep on your hustle. Baby, let go make a moco, yeah, no bother me, dem put you in a shackle, yeah. Optac, big up everybody, don't know Mr. Yard, not the building. Representing Montreal, Kingston, Jamaica, Toronto. Yo, más de 15 años cantando en Canada. Más de 20,000 batallas, 5,000 medallas. Y todavía ustedes ninguno me dan la talla. Big up yourself, Kyle Jackson, The Beats, my producer.